Vale, vemos que esto le va a tardar unos minutos aún. Sobre Goti. ¿Quién ganará el Goti? No creo que sea el tapado, pero me gustaría que lo ganase Forbidden West. Entiendo que God of War es un trabajo espectacular, aunque también entiendo las críticas de normalmente los que no pueden jugarlo. Porque esto va así. Los que no pueden jugarlo porque han decidido comprarse otra máquina y no todo el mundo puede comprarse todas las máquinas. Entonces hay veces que tienes que decidir qué máquina te compras y los que normalmente no tienen la posibilidad de jugarlo son los que más critican. Entonces entiendo las críticas de que si pelijuegos y un largo etcétera. Entendería esa crítica, pero es que me sigue pareciendo... ¿Sabes qué pasa? Que no soy biofan de los juegos Souls-like. Sinceramente me gusta la narrativa, lo que algunos critican como pelijuegos. Me gusta mucho la narrativa. Y el hecho de que un Souls-like sea tan diferente, pues... No sé, no sé. No estamos... No estoy diciendo que un Souls-like no sea un gran juego. Pero no me gustan. Sinceramente no me gustan. Reconozco el trabajo y tal, pero... Sus animaciones son de hace... No te voy a decir dos generaciones, pero... Generación y media podría ser. No me gustan sus animaciones... Sus... Sus gráficos... Bueno, no están mal, pero... No están a la altura. Pero es que hablando de gráficos, ni siquiera God of War Ragnarok está a la altura del Horizon Forbidden West. Me gustaría que lo ganara Horizon, porque es un juego largo. A nivel técnico es espectacular. Podría ser... En fin, de hecho es más abierto. Bastante más abierto, ¿no? Que lo que... Que lo que ha sido este reboot de God of War en generación PS4 y actualmente PS5. Me gustaría, sinceramente, lo que lo ganase Forbidden West. Y la cosa esta de la polémica de la nominación de Stray en lugar de Shifu. ¿Qué año no tiene polémica? Pero bueno, vamos a ver quién lo gana. Me gustaría, sinceramente, que lo ganase... Horizon. Vamos a ver.